¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Les Concilco, por si no me conoces y te invito a que te suscribas en el botón rojo que dice suscribirse para que a partir de hoy no te pierdan ningún video. Y bueno, hace días les puse una encuesta en mi Instagram, que si no me siguen se los voy a dejar por aquí o por aquí, sobre un maquillaje que yo quería hacer, pero les quise preguntar qué tipo de maquillaje querían, ¿se un maquillaje cargado o un maquillaje más natural? Y pues te creen, ganó el maquillaje natural, lo puse tanto en Facebook como en Instagram y en las dos partes ganó el maquillaje natural, así que pues para este día de San Valentín que ya viene, que se aproxima para que se pongan bonitas, para que se pongan chulas para sus novios, para sus esposos, y no tengan que estar batallando como para hacerse pues también un maquillaje tan cargado, algo más natural, pero que se vean bonitas. Así que vamos a empezar con este video, ya traigo las cejas hechas porque pues duró mucho haciéndomelas la verdad, y queremos concentrarnos más en el maquillaje de los ojos y el resto del maquillaje. Si quieren ver cómo me hago las cejas, les voy a dejar el video en la cajita de descripción para que vayan y lo vean, lo que es mi rutina de ceja. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con los ojos. Yo siempre tengo esa maña de empezar por los ojos, ya me hice las cejas. Voy a utilizar este corrector de la marca Pink Up como prebase de sombras, pero utilizo yo siempre corrector. Voy a mojar mi esponjita con esta hueá de rosas para poderla difuminar ahorita. Voy a poner poquito. Esto nos sirve para que la sombra, no lo voy a hacer con la brocha, lo voy a hacer con una brocha. Voy a empezar a difuminarlo todo, todo, hasta arriba de las cejas. Normalmente, cuando me corrijo las cejas, bajo lo que es el mismo corrector hacia abajo de los ojos, pero esta vez lo quise hacer así para que ustedes vieran más o menos cómo está el asunto. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Lo pueden hacer con el dedo, con la esponja, con la brocha, con lo que se les haga más fácil. Y bueno, ya he difuminado. Es muy importante que después de que pongan el corrector, sellen esto, porque si no, ¿qué va a pasar cuando ustedes suden? Pues se les va a marcar lo que es los pliegues del corrector. Así que voy a sellar ahorita todo. Voy a sellar y ahora lo voy a hacer con una brocha. ¿Cómo abarrarlo? Voy a difuminarlo. Y una vez, ahora sí ya sellado con un polvo, puede ser el polvo que sea, hasta uno de color. Vamos por lo que es la sombra. Voy a estar utilizando esta paleta de Alara y voy a utilizar este tono. No les digo qué color, qué número, porque no trae número. Bueno, voy a utilizar este color como ladrillo. Y lo voy a empezar a... Dejen agarrar un espejo porque no alcanzo a ver. Bueno, vamos a agarrar el color que les dije, el tono. Y voy a ponerlo lo que es aquí. Y lo voy a empezar a difuminar y hacia adentro. Ya ven, aquí. De aquí hacia adentro. Lo jalamos un poquito hacia arriba. Me agarramos más producto. Ese es el color de transición. Siempre que vayan a poner un color de transición, tiene que ser un color más clarito que el que van a poner después. Un color marrón, un color beigecito. Tiene que ser un color claro. Y mate. Ese es muy importante. Siempre tiene que ser un color de transición mate. Difuminar, 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 difuminar. Y bueno, una vez ya puesto el mismo color en el otro ojo. Miren, va quedando más o menos así. Voy a utilizar un color cafecito. Que va a ser como este color. Entre este y este. Vamos a mezclar los dos colores. Bueno, los dos tonos. Y lo voy a poner lo que es en el párpado. O sea, en todo el párpado. Vamos a hacer más o menos como un ahumado, pero en color café. Como en tonos café. Vamos a ponerlo en todo. Ahora voy a utilizar la misma brocha que agarré y voy a empezar como a juntar los dos colores, a difuminarlos. Y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya poniendo todo lo que es la sombra, ya me limpie la parte de aquí porque siempre cae sombra. Ahora voy a poner un primer que es este, el de Elia Girl, este es el que utilizo y me voy a poner lo que es en la parte como de la forma de una cruz, lo que es en los cachetes, en la barbilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ponerme esta base que es la de Adara en el tono 04, es la que yo uso, ese es mi tono, para que lo tengan como referencia. Y voy a difuminarlo, a mí me gusta mucho difuminarlo con la brocha, se me hace más fácil, pero pues ustedes pueden hacerlo con otro, pues no hay problema. Ahora voy a utilizar un espejo porque ya saben que yo estoy bien seratona. Ahora lo voy a poner, lo voy a empezar a poner como en mi cara y voy a empezar a difuminar. Siempre tienen que ser atojecitos, no arrastrando la brocha ni lavarse porque pues lo que van a hacer es estar quitando lo que es el producto. Es muy importante bajar lo que es la base hasta el cuello para que no se vea como en mi cara. Vean como que la diferencia entre tu base y tu cuello, bueno, el color de tu piel natural. Después voy a tomar este, es el corrector de la marca Pink Up, el mismo que me puse como primer. Y lo voy a poner lo que es en la parte de las ojeras. Después ya mojé mi brocha, no, perdón, mi brocha no, mi esponja. Y voy a empezar a difuminarlo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es sellar lo que es el corrector, todo lo que pusimos en corrector con el mismo polvo con el que sellamos el corrector cuando pusimos la sombra. Y bueno, en lo que esto se hornea voy a ir a ponerme las pestañas y ahorita regreso. Y me puse las pestañas, ¿qué cambio hace las pestañas? La verdad, ahora voy a poner solamente un poquito de rímel para que... Bueno, hace una gran diferencia, la verdad. Ahora voy a retirar lo que es el polvo que puse debajo de los ojos. No, me alcanza a ver bien. Ahora voy a sellar poquito por la parte de aquí donde no puse. Pero ya como está brocha, que está más grande. Voy a poner debajo de lo que es, donde están mis pestañas chiquitas, voy a poner el color cafecito que pusimos al último, el que le dio profundidad al maquillaje. Aquí voy a poner este y lo voy a poner pues para que... Siento que se ve más bonito. Hay muchas que no les gusta como maquillarse la parte de abajo, pero se los juro que se ve muchísimo mejor. Ya después voy a ponerme el rímel en la parte de abajo. Ya son como los últimos detallitos. Ya después voy a pronunciarme y a todo esto. Ahora voy a poner lo que es poquito delineador en la parte de adentro del ojo para que... Después voy a broncearme con este bronzer de la marca Body Bronzer. No sé si se pronuncia, si no, pues soy. Voy a utilizar esta brocha que es como diagonal. Con esa utilizo yo para broncearme. Bueno. Siento que me veo blanca. No sé si se pronuncia por la luz. Ahora voy a poner lo que es rubor. Voy a utilizar este tono que es un color que por lo que ven sí me gusta mucho y ya me lo estoy terminando. Este color como... Este color como... Beraznito. Ahora voy a utilizar este iluminador que viene en una paleta que la verdad me gusta muchísimo. es de Clean Color la paleta y es este que por lo que ven sí lo he utilizado mucho, porque me gusta mucho su pigmentación que tiene me gusta bueno, no sé si se alcanza a ver y bueno voy a utilizar lo que es para el labial voy a delinear con este que es un lápiz de la marca Italia que es un tono muy bajito ahora voy a rellenar con un labial que es este, estos labiales se los juro me gustan tantos es de la marca Puller es este tono me gusta muchísimo en el tono Nature Nature bueno, como natural ahí está ese lo he comprado también dos veces junto con el rojo que les he dicho que me gusta muchísimo y ahí está ahora para sellar o para terminar voy a sellar con un en realidad es este es para un fijador pero lo pongo en este porque aquí sale como muy a presión el agua entonces como que a veces cae mucha agua y lo puse en este y ahora voy a sellar el maquillaje yo le llamo la bendición del maquillaje y vamos a esperar a que se seque un poquito y listo a ver si se ve el maquillaje ahí está la pestaña la pestaña volvadora y así quedó el maquillaje si se dan cuenta es un maquillaje que se lo pueden hacer muy rápido muy fácil y que no es muy cargado bueno, eso pienso yo pues ya estoy acostumbrada muchísimo, muchísimo este maquillaje que la verdad me gustó muchísimo también espero que ustedes también si fue así denle like al video compártanlo y comentenme pues si les gustó o no y también denme sugerencias para otro tipo de maquillaje que quisieran que les hiciera ah, y también si quieren que les grabe un maquillaje como más cargado también déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto se los grabo y bueno, espero les haya gustado mucho y también quiero decirles que pues mi amiga Yaque y yo nos hicimos un canal de YouTube para que vayan y se suscriban y vean los próximos videos que vienen de hecho ahorita vamos a grabar un video terminando pues este video para aprovechar el maquillaje y todo se los voy a dejar en la caja de descripción para que vayan y se suscriban y nos apoyen mucho ya que es un proyecto que tenemos en mente ahí las dos que con mucha emoción lo empezamos espero nos vaya muy bien y pues también nos ocupamos de su apoyo para que eso sea posible y bueno espero les haya gustado muchísimo y si fue así denle like al video y nos vemos para el próximo video bye oh qué dirección así chau